¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Mickey Mouse y Pluto en un coche. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un auto desde el frente muy rápido. Empiezo con las llantas, luego la parte de abajo y el resto. ¡Dibujo las lámparas y los espejos laterales! Ahora dibujemos a Mickey Mouse, su nariz, sus ojos. Le dibujo una boca sonriente. Él va a conducir el auto con sus dos grandes orejas redondas y la forma de su rostro, luego el resto de su cabeza. ¡Y te está saludando! ¡Hola! El auto es un cabrio. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Ahora dibujemos a Pluto, nariz. Dibujo sus ojos. Su cabeza. Su boca. Dibujo su cuerpo y sus brazos. ¡Excelente! Él disfruta el paseo. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Pluto. Yo uso este amarillo para su piel. Luego coloreo su boca de rojo claro y rojo. Para su cuello, también uso rojo. Ahora coloreamos a Mickey Mouse. Yo uso este marcador en crema para su cara. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Ahora vamos a colorear el auto. Yo uso amarillo para las lámparas. Luego coloreo las partes metálicas de gris. Para el resto, uso rojo. Luego coloreo los neumáticos de negro. Y el volante verde. Finalmente, agrego un poco de verde al fondo. ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!